El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se avanza de manera favorable en el combate al robo de combustible a partir de la estrategia que se estableció y agregó que ya se está regularizando el abasto de hidrocarburos en el país. El asesor de seguridad nacional estadounidense John Bolton anunció la decisión de imponer sanciones restrictivas contra la empresa estatal Petróleos de Venezuela. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que han sido detenidos en flagrancia 558 sujetos pertenecientes a varias bandas de robo de gasolinas. En el Estadio Jesús Martínez Palillo, en la Alcaldía de Iztacalco, continúa el arribo de migrantes centroamericanos, donde esta madrugada llegaron las primeras 1.100 personas, procedentes en su mayoría de Honduras, El Salvador y Guatemala. Al menos 65 personas murieron tras la ruptura de una represa de la empresa minera Valen Brumadinho en las afueras de la ciudad brasileña de Belo Horizonte, informó la Defensa Civil de Minas Gerais. Bruno Marioni fue presentado este lunes como técnico de Pumas de la UNAM y aseguró que su principal objetivo es poner orden táctico y trabajar enfocados en la liguilla. Como parte de su Simulation Theory World Tour 2019, la banda británica de rock alternativo Muse visitará el Foro Sol de la Ciudad de México el próximo 3 de octubre. Notimex, comunicación global.